Los españoles han cambiado sus hábitos a raíz de la pandemia. La situación excepcional provocada por la COVID-19 ha hecho que aumente la preocupación por la salud emocional, la forma física y la alimentación. Aunque el desayuno sigue siendo una asignatura pendiente para el 28% de los españoles, la encuesta pone de manifiesto que a la mayoría le preocupa tener una alimentación saludable. Sobre todo trato de comprar comida no procesada, alimentos no procesados, comprar carne fresca, pescado fresco y fruta en la verdulería siempre que es posible. Comemos más frutas, comemos más verduras, menos carnes rojas y menos elaborados. El estudio concluye que las relaciones familiares han mejorado y que la alimentación, uno de los pilares de la vitalidad, está cada vez más en la mente de los españoles. Gracias. 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 Gracias.